Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el sistema Andon Andon es un software utilizado en la fabricación y la producción para informar a los trabajadores sobre el estado de la producción Consiste en una señal visual o audible que se activa cuando hay un problema o un cuello de botella en la producción El objetivo del sistema Andon es permitir que los trabajadores tomen medidas inmediatas para resolver los problemas y minimizar los retrasos en la producción ¿Qué significa Andon en sistemas? Andon es un término que se utiliza en el ámbito de la manufactura y producción para referirse a un sistema visual o auditivo Que se utiliza para indicar el estado de producción o detectar problemas en el proceso productivo Existe una conexión directa entre el plan Marshall y el sistema Andon Ambos tienen una relación indirecta en el sentido de que ambos se enfocaron en mejorar la eficiencia y la productividad en la industria La integración de un sistema Andon con un ERP puede mejorar aún más la eficiencia y la calidad en la producción Al permitir el monitoreo en tiempo real del proceso de producción y la detección temprana de problemas También es una herramienta que se utiliza en el contexto del Lean Manufacturing para monitorear y controlar la producción en tiempo real ¿Para qué sirve el sistema Andon? El sistema Andon se utiliza en la manufactura y producción con el propósito de mejorar la eficiencia y la calidad del proceso en producción En términos generales, el sistema Andon tiene las siguientes funciones y beneficios Indicar el estado de producción El sistema Andon utiliza señales visuales y auditivas para indicar el estado del proceso productivo en tiempo real Esto permite a los trabajadores y supervisores conocer el estado de la producción y tomar decisiones en consecuencia Detectar problemas en la producción El sistema Andon se utiliza para detectar y alertar a los trabajadores y supervisores sobre posibles problemas en el proceso productivo Tales como cuellos de botella, fallos de maquinaria, defectos en el producto, entre otros Tomar medidas rápidas Al detectar problemas en la producción, el sistema Andon permite a los trabajadores y supervisores tomar medidas rápidas y efectivas para solucionar los problemas Esto reduce en los tiempos de inactividad y mejora la eficiencia del proceso productivo Mejorar la calidad del producto El sistema Andon contribuye a mejorar la calidad del producto al permitir la detección temprana de defectos en el proceso productivo Esto reduce los costos asociados con la producción de productos defectuosos y aumenta la satisfacción del cliente ¿Cómo funciona el sistema Andon? El sistema Andon es una herramienta visual y auditiva y se utiliza para indicar el estado del proceso productivo en tiempo real Y para detectar posibles problemas en la línea de producción A continuación, te explico cómo funciona el sistema Andon Sensores El sistema Andon utiliza sensores para recopilar información sobre el proceso productivo Estos sensores pueden estar ubicados en las máquinas, en los equipos de medición o en otros puntos estratégicos de la línea de producción Visualización Una vez que los sensores detectan un evento importante, el sistema Andon lo muestra en una pantalla visual La pantalla puede ser una luz LED, un tablero electrónico o cualquier otro dispositivo de visualización Señalización Además de la visualización, el sistema Andon también utiliza señales auditivas para alertar a los trabajadores y supervisores sobre el evento importante Estas señales pueden ser alarmas sonoras o mensajes de voz Acción Solución Cuando se detecta un problema en el proceso productivo, el sistema Andon activa una señal visual y auditiva para alertar a los trabajadores y supervisores sobre el problema En este punto, los trabajadores y supervisores pueden tomar medidas para solucionar el problema Solución Una vez que se soluciona el problema, el sistema Andon puede mostrar una señal de que el problema ha sido resuelto Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós